Desde la app de IOL, manejar tu dinero es súper fácil. Desde el sillón de tu casa, vas a poder ingresar dinero o retirarlo las veces que quieras. Solo necesitas una cuenta bancaria o billetera virtual a tu nombre. ¿Cómo ingresar dinero? ¡Fácil! Mirá. Desde la app de IOL, accedes a Ingresar Dinero. Ahí vas a encontrar el CBU y alias de la cuenta de IOL a donde tenés que transferir los pesos o dólares que quieras invertir. Copias el alias. Vas a tu home banking o billetera virtual. Pegas el alias para transferir el dinero y listo. Para retirar el dinero es todavía más simple. Desde tu cuenta, haces clic en el botón Retirar Dinero. Seleccionás en qué moneda querés hacer la transferencia. Elegís tu cuenta de destino. Completás el monto. Confirmás la extracción. Y listo. Recordá que en IOL ingresar y retirar dinero no tiene ningún costo. Y que el dinero sin invertir genera intereses todos los días con cuenta remunerada. Potenciar tus ahorros está al alcance de tu mano. Es hora de IOL invertir online.